Hola, mi nombre es Alejandra Martí, soy gestora cultural MBA del S Business School y soy directora ejecutiva de la Asociación de Teatros de Latinoamérica. Soy cofundadora de Escena Digital, el desarrollo tecnológico que pudimos desarrollar junto a Paulina Ricciardi gracias al apoyo de Corfo Startup Chile. Escena es una plataforma tecnológica online para el sector de las artes escénicas y la música creada por conectar la oferta de espectáculos, teatros y artistas latinos entre nuestra región y el resto del mundo. Escena busca ampliar la visibilidad y dar mayores oportunidades de comercialización a los teatros, sus producciones y a los artistas de la región. Es una plataforma online de acceso universal que facilita, hace más transparente y más rentable y eficiente la gestión de este sector, abriendo la oferta para todos. Así, ayuda a disminuir asimetrías en el mercado entre teatros grandes, pequeños, artistas de renombre y los más emergentes que actualmente impiden un mayor desarrollo y de rentabilidad a la industria. La plataforma se divide en tres secciones, teatros, producciones y recientemente el área inaugurada para artistas. Escena Producciones, por medio de un sistema de gestión de fichas de producciones, entrega a los teatros la posibilidad de publicar los espectáculos que quieren vender o alquilar en el mercado de los espectáculos de una manera fácil e innovadora. Durante el primer año de trabajo pudimos validar esta solución con más de 40 teatros de todo el mundo, de los cuales 25 ya son clientes de Escena Producciones. Hola, mi nombre es Paulina Ricciardi, soy coordinadora administrativa de la Asociación de Teatros y cofundadora de Escena Digital. Escena Teatros es la sección que presenta la lista de teatros de la región que busca de ofrecer sus espacios para arriendo a eventos de todo tipo. Incluye detalles técnicos, historia del teatro e imágenes de sus espacios. La tercera sección es Escena Artista. Es la innovación que desarrollamos gracias al fondo SID de Startup Chile que ganamos el año pasado. Esta sección de la plataforma da respuesta de una forma limpia, sencilla y atractiva a la problemática que enfrentan artistas latinoamericanos que no cuentan con espacios donde darse a conocer y presentar sus trabajos en un ecosistema relevante para sus carreras. La etapa inicial de Escena Artistas que ya está siendo piloteada incluye fichas de cantantes líricos y también existen las plantillas para bailarines, músicos, equipo artístico y compositores. De todo lo anterior, creemos que el impacto de este proyecto es sumamente relevante pues ampliará la oportunidad de trabajo para los artistas y gestores, desarrollo local de industrias aledañas a los teatros y por último, al aumentar la cantidad y calidad de producciones, el público aumentará su acceso a espectáculos de calidad.